Ahora solo le doy la corona Señor Higuera También se le aprecia Ope, su internet está no estable Se le mira en rojo Eso es por Se le mira en rojo Es porque estamos grabando, ¿no? Bien, seguimos aceptando Señor Octavalo, Gabriela Quintero Rocha Alexis La cámara Despejen los ojos antes de abrir la cámara Y donde están Les invito para que Inclinen su rostro Vamos a orar Para entrar al comienzo entonces A las actividades de esta mañana Bajo la dirección El cuidado de nuestro buen Dios Amado y Señor Te damos gracias en esta mañana Que nos has permitido Tener un día más de vida Queremos ahora Señor Hacer una clase Que podamos aprender Que podamos Tener esos elementos necesarios Para la ubicación geográfica En nuestro territorio Queremos Señor Que tú bendigas Cada una de las familias De los estudiantes De nuestra institución Sabemos Señor Sabemos Señor La difícil situación que vive Y a quienes ya están afectados Quienes ya tienen pacientes En diferentes lugares Que puedan acompañarles Que puedan orar por ellos Y puedan confiar en ti Sobre todo En el nombre de Jesús Amén Bien La enfermedad Cada día se hace más presente Ustedes ven las noticias Escuchan las noticias Del departamento Han escuchado que En estos días Quieren nuevamente Llevarnos a cuarentena Porque la situación Se está complicando Entonces debemos cuidarnos Ustedes No deben salir a la calle Recuerden que deben Permanecer en casa En caso tal De que usted salga De casa Pues use los elementos De bioseguridad Necesarios Requeridos Sus tapabocas Pídele a su papá A su mamá Que al salir de casa También lo use Que tenga cuidado Porque el virus Está circulante Y hay personas Que no sienten nada Y que tienen el virus Y pueden infectar A muchos Inclusive nos pueden Afectar a nosotros Entonces por eso Debemos tomar medidas No es alarmarnos No es Que ya es el fin del mundo Pero es la realidad En la cual vivimos Por lo tanto Debemos También prepararnos Y tener esos Cuidados necesarios Porque Hoy tenemos salud Hoy estamos bien Escuchamos a muchos Que dicen No, eso es una gripita Eso no pasa nada Eso es puro cuento Eso es pura noticia Puro Pero Hay personas Que están muriendo Hay Afectados cerca A nuestras familias Y ya Podemos decir Que también Hay afectados cerca A la familia Betelista Es decir Algunos allegados Al colegio Ya empiezan También Entonces Esto es Una realidad Es una cosa seria Por lo tanto Tengámoslo en cuenta En sus momentos De oración Para que Podamos entonces Seguir con estos Cuidados necesarios Y Por lo tanto Por ahora Continuaremos Con nuestras clases De manera Virtual Por aquí Hay uno que dice Si Eso se le pegó Al presidente del Brasil Que decía Que no era nada Si Justamente Entonces Ahí tenemos casos En el mundo Y no es el único Caso Como tal Pero Cuidémonos Muy bien Recordarles Aquí En el Classroom Queremos Recordarles A ustedes Que tenemos Una norma En la institución Esta norma En la institución Nos dice Que nosotros Debemos Loggearnos De la manera Correcta En el Classroom Que debemos En Google Poner nuestro nombre Para que Aparezca Allí Entonces Vamos a verificar Si ustedes Ya están cumpliendo Con estas Instrucciones Que se impartieron Ya Alrededor de Hace unos 15 días Atrás Se impartieron Antes de Ingresar Para que Usted Pudiera Hacer Arreglos Y ahora Que estamos Pues En clase Puede Entonces También Estar Al día Con estas Novedades Entonces Allí Por favor Y De una vez Si no Lo ha hecho Vamos a hacerlo Les vamos A verificar Aquí Vamos a ingresar Al Classroom De personas Para ver Cómo están Cada uno De ustedes Entonces Recuerden Así La norma Nos decía Allí La instrucción O la recomendación Nos decía Que usted Como estudiante Debe loguearse Con sus dos Nombres Y apellidos De manera Correcta Y colocar La foto Del carnet La foto Que Esta Como están Aquí Ya algunos Vemos Cristian Javier Albornoz No se ve El segundo Apellido Porque Pues aquí Se corta Pero Está escrito Ahí Ya está Igual Por aquí Está El señor Andrés El señor Álvaro Bastos Álvaro Tiene que Corregir Aquí le Falta Una A Quedó Albro Si no es Y por aquí Está César Que le faltan Pues Los nombres Y apellidos Está Michel Juliana Que le Falta La foto El señor Hernández Que tiene que Cambiar El logo Tiene que Hacer Esos Ajustes Dígame No se Porque en el correo Hay que cambiar La fotografía Sin correo Sin correo Es privado Para uno Era privado Era privado Señora En este momento El correo Está asociado A una cuenta De la institución Y usted Está aquí Apareciendo Sin foto Y debe Aparecer Con su foto Entonces Para evitarse Complicaciones Y que después No le pongan Una ficha Se le han hecho Las recomendaciones Nosotros No estamos Invadiéndole Lo que está En su contenido Le estamos pidiendo Que se logue Que ponga Allí su identidad Correctamente Entonces Vamos a proceder A hacerlo Allí con los que están De una vez Entonces Usted Como me vio a mí Le da click A Bueno Vamos a repetirlo Aquí A la foto Donde debe estar Su foto O la que tenga O si no tiene Pues le aparece El mismo icono Que está aquí Un sin foto Le da click Ahí Se despliega Y ahí dice Administrar Tu cuenta De Google Ahí no dice Mi correo Tu cuenta De Google Es decir Drive Classroom YouTube Que en este momento Deben aparecer Loggeadas De esta manera Obviamente Tu cuenta De Google También involucra Tu correo De Gmail Pero nadie Está accediendo Ni está In In Invadiendo Tu privacidad Entonces le damos Click allí Se nos abre El administrador Venimos a Donde dice Información Personal Y le damos Allí Y ahí nos aparecen Entonces estos datos Uno Nos aparece El icono Para cargar La foto O ya nuestra foto De perfil Que tenemos allí Entonces usted La abre Y ahí carga Su archivo Su foto La busca allí Le va a seleccionar Foto en el equipo Y busca Donde está guardada Le va a aparecer Allí Y le da guardar Y listo En el nombre Entonces simplemente Le damos click Sobre el nombre Que está escrito allí Y vamos a entrar Entonces ahora A Ese cambio Aquí dice Cambiar nombre Entonces le doy click Y escribo el nombre Recuerde que los nombres Se escriben La primera letra Con mayúscula Eso hay que aplicarlo También a estos elementos Porque es parte De nuestra cultura social Es parte De nuestro Concepto educativo Y allí estamos mostrando Ya de entrada Muchos otros elementos Y igualmente Hace entonces Con sus apellidos Que también Se deben escribir En primera Con mayúscula Después de hacer eso Pues le da Guardar Para que los cambios Se hagan Inmediatamente Automáticos De esa manera Termina usted De loggearse Y entonces Ya aquí No me guarda nada Porque pues No había modificado Entonces vuelvo atrás Y sencillamente He terminado Y aquí aparecería El nombre Aparecería la foto Y Puede cerrar Esa pestaña Y al volver aquí Al Class Run Entonces usted Puede darle Ejecutar Una recarga De datos Para ver Que cuentas Ya se actualizaron Entonces aquí Si alguno de ustedes Estaba haciendo El proceso Conmigo Ya deberá Aparecer A la actividad Resuelta Entonces Les invitamos Para que lo hagan Para que todos Aparezcan De la forma Correcta Este es uno De los grados Que todavía No se está acogiendo A la normativa En octavo Noveno Décimo Y once Ya Podemos decir Que En su gran mayoría Por ahí Uno o dos Tal vez En octavo Y noveno No lo han hecho Porque no han tenido Conexión En los últimos días Porque no hay luz En sus fincas Ya que En el AR Ha hecho cortes Pero Los demás Todos ya están Loggeados Y como les digo Ustedes son los que andan Con el desorden Y la indisciplina Así que por favor Como coordinador Académico Les estoy haciendo La recomendación Antes de que Empecemos a aplicar Y ajustar Entonces con La parte disciplinaria Dicho lo anterior Entonces vamos a iniciar Nuestras actividades De esta mañana Ya también Si vamos a la paleta Al panel de trabajo Al tablón de trabajo De actividades En clase Podremos encontrar Que ya tenemos Cargado Pues El contenido Para ahora Entonces tenemos Un mapa De los ríos Y tenemos Unos accidentes Geográficos Costeros Vamos a ir Con Este primero Para hacer un ejercicio Ah pero antes Antes de ello No Si No hay problema Profe Señora ¿Por qué no hay Cuando se colocó Persona Aparecen 27 alumnos Y aquí No somos 21 Porque 27 A ver Todos no han ingresado Aún a la clase Gente que no está Conectada Aunque debiera Estar conectada Ah Es igual que en el salón Ustedes son tantos Matriculados Y en el salón Hay días Que falta uno Que faltan dos Porque Se quedó dormido Porque tuvo una Calamidad doméstica Entonces Eso es igual Sabemos que no les ha Traído A este escenario Pero lo importante Es que usted Se haya conectado Y esté listo Para aprender Bueno Entonces Volvemos a Nuestra actividad Entonces Vamos a Hacer este ejercicio En la sala ¿Verdad? En mi año Sonido Estaba en clase Dejó Primero empezó A irse como así Y ahora no se escucha Y yo Cuando ellos empezaban A la también Los oía así Como cuando uno Está entrecortado No sé si es Del computador O no sé Qué es Qué hago Yo tendría Que reiniciar El equipo En la sala Hay otro equipo Que puede Llegar para allá Creo que es El cuarto Que está Tiene Sí O sea Saca la mesita Y la lleva para allá En caso De que no Conciene ¿No? Pero yo no creo Me reimagino Si me va a Quedarse Con él Bueno De lo que vamos Así Vamos a abrir aquí Vamos aquí Entonces Ah bueno Esa es la tarea Mira Hay cuatro Que nos han entregado La tarea De los 27 Que están inscritos Bueno Aquí Mapa de Colombia Acá Listo Bueno En este mapa Que tenemos aquí Entonces La idea Es Que algunos De ustedes Puedan señalarnos En él Los Nombres Que yo voy diciendo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a empezar César Escucha Buenos días César César Podrías señalarme Está Habilitada La opción Para que Puedas rayar La pantalla Entonces Selecciona allí Tu instrumento Y señalarnos En el mapa Donde queda O cual De todas Esas líneas Azules Que hay allí En el mapa De Colombia ¿Cuál Es el río Magdalena? No me deja Estoy en computador No me deja En el computador Claro que Si se puede Aquí no me deja Profe No aparece La opción De rayar No aparece De rayar No Profe No aparece La opción De rayar Profe A usted Yo voy a ver Opciones Y Es Rectación Decir El tamaño De la escena Ocultar Panes De video Ocultar Si está Habilitada De ahí Ya están Rayando Solo Anotar Si está Habilitada Miren No puede Buscar Por eso Ya no Ralle Más Solo El que Le estamos Pidiendo Aquí me aparece Quien es Los que Están Rayando Por cierto Por eso Sé Si César Es el Que va A rayar Entonces Aquí A mí No me deja Profe No Yo no Encuentro Donde Está Profe De El Sagres De Oción Inmorbididad Bueno Mientras César Ubica Las opciones Vamos Entonces Con Cristian Hola Cristian Señálanos En el Mapa Cuál De Estos Líneas Azules Que son La Representación De Los Ríos Vendría Siendo Entonces El Río Atrato Río Atrato Bueno Esto es Una Por favor Esto es Un ejercicio Para Aprendizaje Usted No puede Aprendérselos Solo Con La Actividad Que Hicimos De Los Ríos Porque Algunos Ni Siquiera Gracias Laura Si no Se Preocupe Que Colores Coja Que Aquí Me 3% 3% Un Minuto O sea Esa va a ser Su nota 43 Yo le dije Hágalo Las veces Que Necesite Hacerlo Porque Necesita Practicar Necesita Aprenderse Los Ríos De Colombia Donde Están Ubicados Como Se Llaman Cada Uno Esto No Son Todos Los Ríos Aquí Solo Nos Estamos Aprendiendo Los Más Importantes Los Más Generales Colombia Tiene Muchos Más Ríos Que No Están Allí Muy Bien Dígame Ni Siquiera Aparece El Río Róllota Que Es Uno De Los Más Conocidos Así Que Eso No Pueden Ser Todos Los Ríos Por Eso Aquí Ahí No Está Ni Si Quiera El Que Pasa Aquí Por Sara Bueno Vamos Con Juan Pablo Talero Juan Pablo No Sé Dónde Queda Pero Es Que No Me Deja Rallar No Sé Cómo ¿Qué Queda ? El Maldalena Queda Cruzando Hacia Arriba Por Donde Es Más Largo No Estoy Pidiendo Más Largo No Ahora No Estoy Pidiendo A Ningún Maldalena Gracias Juan Pablo ¿Me Escucha? Rafa Tiene El Mala El Tiene Mala El Audio Ok Señálanos Donde Queda El Río Casanare ¿Quién quiere ubicarnos? El río El río Casanare Entonces Por favor No Ese no es Ese es el río Meta Ese es el Meta Sí señores Ese es el Meta Casanare Ese es el que está Ahí Ese que ha señalado Michael Muy bien Michelle Vamos a hacerlo más pequeño Para que vean los de abajo Michelle Nos señalas el río Cauca Laura Laura Te agradezco Ayudarle a Michelle Yo me la sé 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 Ese sí Hay que aprender a diferenciar en cuál es el mandalena y cuál es el río Cauca ¿Quién es el que me dice yo me la sé? Yo Yo es quién? Sebastián Sebastián Leal Ok Bueno Señor Sebastián Leal Cuéntenos ¿Cuál es el río Caquetá? Yo me la sé ¿Cómo probé? ¿Cómo probé? El río Caquetá Ah Ya Creo que es ¿Qué es eso? Señalaste muy arriba Pero sí Ese es No sí Pero sino que lo he dibujado Sino que se me va para arriba Espere Pero ese es el Putumayo Ese es el Caquetá Muy bien El Caquetá El Putumayo Va así Por la De la De la De la Amazonas El Putumayo Va sobre la línea fronteriza Cortando la pata del mapa Muy bien ¿Quién nos falta? Los que están por allí A ver Rocha ¿Está por ahí conectada? Sí ¿Puede señalarnos el río Orinoco? Juan Camilo Jiménez Muchas gracias por ayudar Los que ya marcaron Pueden borrar sus líneas Que ya tienen Allí Para que el mapa Vaya quedando limpio No sabe ¿Quién nos ubica entonces El Orinoco? Yo, profe ¿Yo quién es? Camilo Jiménez Juan Camilo Por ahí va, profesor Pero haz la línea más cerca Ese Sí, señor Ese que baja Baja por la frontera oriental Con Venezuela Ese es el Orinoco Muy bien Entonces esperamos Que este ejercicio Que hemos realizado Usted lo pueda seguir Practicando en casa Con un mapa en blanco Imprime Puede ser este Que le dejamos ahí Por favor Borran la pantalla Laura Juli Y Camilo No, pero yo lo voy a borrar Y no me voy a borrar No, pero yo lo voy a escribir Más en el celular Entonces, como les decía Importante Que ustedes sigan practicando Allí en casa Estos ejercicios Estos ejercicios Porque ustedes tienen que demostrar Ese aprendizaje Donde queda Cada uno De estos ríos Que están en Nuestro país Y estamos hablando Y estamos hablando pues De los ríos Principales De los más conocidos Ahora Entonces vamos a avanzar Para Seguir aprendiendo De nuestro país Entonces en este otro mapa Que les he cargado Aquí Se nos recuerda Cuáles son Las áreas Que son En el mar Caribe O en el océano Atlántico Que le pertenecen A Colombia Que ya se vea Entonces Aquí está Nuestro país Pero las aguas Nacionales En el mar Caribe O en el océano Atlántico Son todas estas Y todas esas aguas Entonces Las fronteras marítimas Están Justamente Por aquí Y en todas Estas aguas Pues encontramos Algunas islas Que son Entonces Accidentes Geográficos Costeros Y De este lado Entonces Están las aguas Nacionales Que pertenecen A Colombia Del océano Pacífico De esa manera Usted es el que Se le olvidó Que No debe Interrumpirnos La clase Este mapa Nos muestra Eso Tenemos aquí Entonces 28,46 Del territorio Nacional Queda en el mar Caribe Es decir Aquí Patrulla La guardia Costera Y mire Quedan algunas Islas allí Entonces Es importante Aprendernos Los nombres De esas islas Y por acá También quedan Otras islas Que es importante Aprendernos En ese mapa No vamos a ver Los nombres De esas islas Pero Aquí en este otro Lo he conseguido Ya con Los nombres Entonces aquí Si podemos Ver Dichos nombres Entonces Encontramos La famosa isla De San Andrés La famosa isla De Providencia Que son muy conocidas Y otras islas Menores Que están alrededor Que son Santa Catalina Están allí Y por aquí Cerca Al continente Entonces tenemos Las islas Del Rosario Que quedan cerca A Cartagena Ahí están Las islas De San Bernardo Y la isla De Tierra ¿Qué? Bomba Bomba Tierra Bomba Sí, muy bien Esas serían Y el fuerte De aquí De este grupo Pues normalmente Se suele preguntar Por la isla Del Rosario Que es muy conocida Muy turística Y por este otro Grupito de islas De San Bernardo Entonces Que están aquí En esta zona Y las de San Bernardo Son aquí Eso En el Pacífico Colombiano Tenemos también Dos islas Muy conocidas Las islas De Malpelo Que es este puntico En el mapa Allá Lejos de la costa Colombiana Pero que pertenece Al territorio Colombiano Y está esta otra Que es la isla Gorgona Que en algún momento Fue una cárcel En Colombia Y que hoy Hoy en día Pues es un espacio De reserva natural Donde se hacen Algunos estudios Entonces allí Está Está aquí Y aprendernos Pues la ubicación De esas dos islas Aquí en el examen Se diga La isla Gorgona Queda en el océano Atlántico Y usted diga Verdadero Eso en relación Con las islas Entonces usted Debe aprenderse La ubicación De estas islas Las islas De San Andrés Providencia Santa Catalina El Rosario San Bernardo Mal pelo Y Gorgona Que están Aquí Eso debe ser El resto De accidentes Geográficos Entonces Los del litoral Caribe Le he puesto Aquí el mapa Para que usted Aprende El litoral Es toda La costa Que está aquí Entonces Toda esta zona Costera Tiene unos Accidentes Geográficos Algunos de ellos Son penínsulas Que es esta Salida de la tierra De manera grande Otros son Cabos Que son salidas Más pequeñas Y Las entradas Del mar Pues se llaman Golfos Como este O este otro Más grande Pero que está En Venezuela Son golfos Son las entradas Grandes Las entradas Pequeñas Como la que está Aquí Se llaman Bahías Entonces Son allí Hay varias Bahías En esa zona Y varios golfos Entonces Es importante Aprendernos De los nombres De ellos Entonces Tenemos De norte Hacia el sur Tenemos entonces La bahía De onda Tenemos Punta gallinas Punta gallina El punto Más al norte En el mapa De colombia Y tenemos El cabo De la vela En la guajira Que es uno De los sitios Turísticos Que las personas Suelen ir A pasear A tomarse Fotos Allí En el famoso Hoyo Soplador Tenemos Por aquí La bahía De santa marta La ciénaga De santa marta La ciénaga Es de agua dulce La bahía Está aquí Que es agua salada Pero aquí Hay una especie De lago De manglares Que es la ciénaga De santa marta Entonces tenerlo Tenemos Este otro La bahía De ceniza Que es donde Termina El río Magdalena El río Cauca Y el río San Jorge Que va por aquí Al ladito Tenemos La bahía De cartagena Que está ahí Justamente En la En la Entrada Del mapa Frente a la ciudad Los que han ido A cartagena Pues conocen allí Se reconecta Eso ya lo sabe Y lo hace Inmediatamente No media hora Después Y aquí tenemos Entonces Punta Canoas Punta Barú La bahía De barcoas El golfo De morrosquillo Cabo tiburón Que es el punto En el cual Tenemos la frontera Con Panamá Este es el punto En el mapa En el cual Inicia esa frontera Con Panamá Y tenemos Entonces aquí Esa bahía También la bahía De Colombia Que está dentro Del golfo Del Darién O también Conocido como El No 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 Tiene que hacer la reconexión más rápido, que yo llegue aquí y hayan 20 esperando. Y el resto no volvió, a eso le vamos a poner su falla por no regresar. A lo mejor intentaron conectarse con el link que usted dejó, que aparece en azulito, pero ese es de la reunión anterior. Entonces va a conectarse con el ID y ponerla contra ese. Es el mismo, es el mismo en todas las clases, no necesita ningún otro. Pues porque aparece, porque el presupuesto ya no es unido, que aparece en clase de las 7, pero cuando ya se une ya no aparece. Bueno, vamos a continuar nosotros, ellos allá verán. Y me doy cuenta que después entregan la tarea mal, entonces en eso es donde caen, ahí solitos se dejan caer. Profe, en lo de colocar, no me acuerdo bien, en el mapa, de colocar las partes del mapa, junto a eso aparecía en San Andrés. ¿Qué? En colocar los departamentos. Bueno, no le creo que sea así, porque yo hice todo el mapa y a mí me salió normal y corriente. No, profe, que aparecía un punto con Andrés sin prevencia. Sí, apareció en el mapa. Sí, aparecía en la isla, sino un puntico. Sí, un puntico aparecía. Porque es que siempre lo hemos pintado más grande de lo que es. Por hoy llama archipiélago, realmente eso es una franja muy pequeña de tierra allá en medio del mar. Muy bien, aquí en el litoral pacífico, allá en el otro océano, en la otra costa, tenemos también algunos accidentes geográficos, además de las dos islas que ya mencionamos. Entonces tenemos Punta Ardita, que es también allí, está a cabo de marzo. La Bahía Humboldt, esta generalmente suele salir mucho en los exámenes. Punta Cruces, el Golfo de Cupica, que sería este. Bahía Solano, esta también la suelen preguntar. Son esta, esta y la de Buenaventura, son muy apetecidas en los exámenes. Estos casi no faltan ninguno. Cabo de Tiburga, Cabo Corrientes, Golfo. Ah, este es un Golfo, perdón. La Punta Cascal, Cabo de Mantelares. Golfo de Tumaco, este también suele salir. Y esta última, que es la punta de Ancón de Sardinas, que es la punta con la cual tenemos frontera con el departamento. Sí, por favor, ¿qué es lo que se llama el departamento de Colivar? ¿Señora? Ah, perdón. Es la punta en la cual está, entonces, esa bahía, tenemos allí, es la bahía en la cual está el inicio de la frontera con el Ecuador. Entonces, por eso también suele salir. Entonces, así de la geografía nacional salen mucho esos puntos que les he mencionado, que son el de tiburones, Cabo Tiburones, que está en la frontera con Panamá, está esta bahía de Ancona de Sardinas, que está en la frontera sur, y en el otro, en el otro litoral, pues también sale Punta Gallinas. Pero, así. Entonces, es importante que usted, ¿qué haga con estos mapas? Estos mapas usted los debe imprimir y los debe poner en sus cuadernos sociales para que pueda estudiar, para que los tenga ahí a la mano. Y vaya con, cada vez que tenga un tiempo libre, pues póngase ahí a repasar los cuáles son y a ubicarlos. De esa manera es que se aprende geografía. La geografía no se aprende si usted no está directamente en el mapa. Y, pues, también se imprime entonces el mapa que está en blanco para practicar, para que usted practique. En él puede practicar todo lo que quiera de los accidentes geográficos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No tenemos? Bueno, entonces, pues esas son las actividades. Recuerde, imprima los mapas, péguelos allí en el cuaderno y haga la práctica. De esa manera aprenderá a ubicar cada una de esas cosas y no las va a olvidar para que cuando salgan, sea en el examen bimestral, sea en el examen de instruimos o en un futuro IFES que usted va a presentar en unas pruebas a ver que debe presentar en el grado noveno, suelen salir este tipo de preguntas porque son geografía nacional. Independientemente de las sociales donde esté, tienden a salir y muchos, ay, a mí se me olvidó, yo no me acuerdo. Entonces, si usted se los aprende ahora, algo se le va a quedar. Alguno de ellos podrá aprovechar en ese momento. Y eso es la actividad de esta mañana. Esperamos que ustedes puedan repasar allí en casa y deseamos que puedan tener una feliz mañana. ¿Y le mandamos pantallazo? ¿Pantallazo de qué? Una foto de iras. Sí, la foto. En la otra clase, por ahora. Ay, sí, se me olvidaba algo. Bueno, se me olvidaba que para el 20 de julio vamos a crear un reto que tiene que ver con el área de sociales. Ese reto, pues como el 20 de julio es el grito de la independencia, la conmemoración de la independencia de Colombia para ese día, usted y su familia van a participar. Así que más adelante publicaré en la página del colegio cómo es que vamos a participar en ese reto. Por ahora, usted sepa que va a existir una actividad que cuenta como nota para el área de sociales y que toda la familia, pues, puede participar. Es lo que les puedo adelantar por ahora. ¿Listo? Deseamos una feliz mañana. El Señor les bendiga. Y que tengan un resto de aprendizaje en las otras áreas.